Me siento ya físicamente bien, ya gracias a Dios las lesiones se han alejado, hemos trabajado en base a eso, a fortalecer el plano inferior que era donde más me lesionaba y gracias a los entrenadores, a mi papá y al señor, ya las piernas están al 100%. Prácticamente ha sido el mismo entrenamiento que había sostenido en años anteriores, esta vez con más intensidad y con más esfuerzo, ya que llevaba varios tiempos sin jugar. Creo que debido a ese entrenamiento han sido los buenos resultados que estoy obteniendo ahora al inicio de campaña.